Allí en la zona donde estaban transitando los buques de guerra rusos según el diario Avia Pro, la marea se puso pesada y caliente, todo porque barcos canadienses y estadounidenses intentaron bloquear a los barcos de la armada rusa. En las últimas semanas, la atención del mundo se ha centrado en una escalada inesperada en las fronteras marítimas de Estados Unidos. Los buques de guerra rusos que se dirigían a Cuba para realizar ejercicios militares conjuntos se encontraron muy cerca de la costa de Florida. Según las fuentes, tres buques de guerra estadounidenses y dos canadienses se encuentran ahora anclados a sólo 26,4 millas náuticas de la costa, cerca de Cai Largo. Entre los barcos estadounidenses que participan en el enfrentamiento se encuentran unidades tan poderosas como los destructores USS Donald Cook, DDG-75, y USS Trustun, DDG-103, así como el cúter de seguridad Kosterausk-Kestown, WMSL-758. La armada canadiense representa la fragata HMCS Ville de Quebec, estos barcos se encuentran en un tenso enfrentamiento con buques militares rusos que han cruzado el Atlántico hacia Cuba para participar en maniobras militares. La situación actual indica un grave deterioro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Esto confirma el alto nivel de tensión que prevalece en aguas internacionales, especialmente dada la importancia estratégica de la región para Estados Unidos. De particular interés son los buques de guerra rusos que se dirigen a Cuba. Estas maniobras se consideran una demostración de fuerza y una confirmación del poder del ejército ruso. Cuba, que tiene vínculos históricos de larga data con Rusia, se está convirtiendo una vez más en un trampolín para operaciones estratégicas. Los ejercicios conjuntos están diseñados para fortalecer la cooperación técnico-militar entre los dos países y aumentar la preparación para el combate. Estos ejercicios incluyen diversos elementos, desde maniobras con fuego real hasta interacciones de entrenamiento en condiciones de combate reales. Tales eventos no solo aumentan la preparación para el combate, sino que también sirven como una poderosa señal para los adversarios potenciales. El enfrentamiento frente a la costa de Florida tiene importantes implicaciones geopolíticas. Estados Unidos, preocupado por el aumento de la presencia rusa en la región, está reforzando su presencia militar. La aparición de barcos estadounidenses y canadienses demuestra la determinación de la Alianza de proteger sus intereses e impedir que Rusia aumente su influencia en el hemisferio occidental. Estos acontecimientos resaltan la importancia del equilibrio estratégico en la región. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN reconocen que cualquier cambio de poder en el Caribe podría afectar, significativamente la seguridad de todo el continente. Sin embargo estamos hablando de aguas internacionales y, y por tanto, cualquier reclamación contra Rusia es infundada. Dicen los editores del diario Avia Pro.